Buenas noches, me encanta saludarlos y darles la bienvenida a todos nuestros televidentes. Ahora estás a un paso de ser multimillonario, juega Baloto por un acumulado de 21.500 millones de pesos y Baloto revancha por 4.000 millones de pesos. ¿Y tú qué harías si te ganas el Baloto? Encuéntranos en los puntos de venta de Supergiros para que giros cuando hay Supergiros. Este es el sorteo número 6.394 de La Caribeña. Sorteo autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Jorge Cabeza, de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea, del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador del sorteo anterior, 26.55. Así damos inicio al sorteo de estas balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Juguemos La Caribeña y mucha suerte para todos. Ahora puedes recargar tu tarjeta de acceso a Transmetro en los más de 1.500 puntos de venta de Supergiros Atlántico. Encuentra los puntos de venta cercanos a las estaciones y paraderos del sistema. No esperes más, evita a las filas con un servicio fácil y ágil. Supergiros siempre al alcance de todos. Se han detenido las balotas. De esta manera conoceremos el número ganador de la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Tenemos el número 3. En la segunda balota tenemos el número 2. En nuestra tercera balota tenemos nuevamente el número 2. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 3. 32-23. 32-23 es el número ganador en esta noche del 14 de agosto del año 2024. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Y saludamos de manera muy especial a todas las personas que siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Soledad, en el departamento del Atlántico. No olviden que mañana tenemos una cita a las 2 y 30 de la tarde en nuestro próximo sorteo. La Caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz noche.